Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Umenzú, soy una de las licenciadas que compone el equipo de Psicología On The Go y en esta oportunidad les quiero hablar acerca de la ansiedad. La ansiedad es una emoción básica, como el miedo, la alegría, la tristeza, y nos ayuda a sobrevivir y a poder afrontar determinadas situaciones para poder salir airosos de eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa ansiedad es muy elevada ante situaciones que no la meritan? Por ejemplo, puedo llegar a sentir ansiedad si quiero ir a comprar algo. Salir de mi casa y hacer una compra me puede generar que me lata rápido el corazón, que me falte el aliento, que sienta que no pueda respirar, o por ejemplo, quiero juntarme con amigos y empiezo a tener también estos síntomas físicos previamente a la reunión o durante la reunión. Esa ansiedad es una ansiedad patológica que claramente no es funcional, no nos ayuda a adaptarnos ni a superar ninguna situación. Esa ansiedad, si aparece en estas determinadas situaciones o incluso puede generar síntomas físicos sin que la situación realmente suceda, de solo imaginarla, estamos hablando de una ansiedad patológica. Si esta ansiedad patológica perdura en el tiempo, puede llegar a derivar en diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Los más conocidos son los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad social o también conocido como fobia social y los ataques de pánico. Si crees que puedes estar atravesando alguna de estas situaciones, no te dejes estar. Consultá tiempo porque estos tipos de trastornos se pueden curar, pero cuanto más pase el tiempo, más difícil va a ser que los puedas tratar.